Si no se actuaba con celeridad y no se probaba hoy este proyecto, bueno, la Nación ya había notificado al municipio de que iba a retirar los fondos para la primera etapa y si bien consideré, digamos, toda la documentación adjunta, los dictámenes de abogados de dos estudios diferentes y si bien reconozco que ha habido un atraso, digamos, en el inicio, ejecución y demás, primó, en este caso, el beneficio a los vecinos. Recordemos que el sector sur es un sector que, bueno, más que el centro vecinal San Miguel, que sabemos que tiene muy buena actividad, ya para este otro sector oeste no hay, no tienen espacios recreativos, no hay plazas, no hay espacios verdes prácticamente, solo en el IPB y mucho menos espacios recreativos acuáticos de los cuales se puedan disfrutar en el verano. Yo comentaba en mi exposición que estuve mucho en ese sector, especialmente en el año 2019, cuando estaba abocada, digamos, a conocer por esta cuestión de mi precandidatura y tuve jornadas de juego con aguas, con bombuchas, con vasos de agua y el reclamo del sector siempre era este de tener una pileta, porque están lejos del río, porque están lejos de otros clubes, porque muchas veces no hay movilidad, digamos, accesible para que puedan llegarse. Entonces, bueno, ahora que está esta posibilidad, que la Nación envía los fondos, que es cierto que hubo este cambio de objeto, bueno, todo lo que se explicó desde lo legal, bueno, el último dictamen sugiere unas modificaciones en el proyecto, lo discutimos en comisión, esas modificaciones estuvieron tal cual las solicitamos, al menos en mi caso, yo dije que si estas modificaciones están, mi voto va a ser por la aprobación, y esta noche, bueno, las modificaciones estuvieron, la documentación también, así que decidí acompañarlo. Gracias.